¿Qué tal amigos de whatefutbol.com? Qué gusto saludarlos. Municipal cayó sobre la hora. El elenco carmesí perdió 2 a 1 ante el Motagua en el estadio City de Richmond en Virginia, en los Estados Unidos. Los escarlatas aún no conocen la victoria en su gira por la pretemporada que realizan en la Unión Americana. El volante guatemalteco Pablo Andrés Aguilar ha decidido retirarse del fútbol profesional activo a sus 27 años. Pablo Andrés Aguilar supo jugar en el fútbol de los Estados Unidos y en la Liga Nacional. El delantero cubano Marcel Hernández ha reconocido el interés de Municipal para ficharlo para jugar con los escarlatas la próxima temporada, según declaró a medios costarricenses. Y hablando de cubanos, Santa Lucía Cozumalhuapa fichó al delantero cubano Junior Yuri Pérez, quien ha sido seleccionado sub-20 y mayor en Cuba y además será inscrito en la categoría especial de la Liga Nacional debido a que tiene 21 años. Qué gusto informarles, recuerden que estas noticias ustedes las pueden ampliar en whatefutbol.com. Los invito a seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Por favor, compartan este video. Qué gusto informarles y los espero en una próxima.